En las redes sociales, perdón que lo diga así, pero a veces es una mierda que te vuelves en lo que la gente dice de ti y no tienes como aclararle a millones de personas en todo el mundo que esa no es su forma de pensar. Yo, no Carolina, no Carolina, yo, ahora sí, déjame esa bandera. No la tenía yo, la tenían allí, pero es importante para mí decir que esto es una bandera llena de colores por lo que significa literal el amor en todas sus expresiones. Así que me la voy a dejar para terminar esa canción para que quede claro el mensaje. Hey familia, vivamos la vida, amemos, seamos felices, que no nos importe nada lo que haga el otro porque para eso cada uno de nosotros tenemos una vida, para que usted con su vida haga lo que le dé la gana y lo que lo haga completamente feliz. Así que vamos a cantar este pedacito de este final con esta bandera aquí. Dice, conmigo, guiando. Gracias. Que si fue así conmigo, también lo será. ¿Con quién? Con quién? ¿Con quién? Con esa. Y Reina, gracias por la bandera Vamos a bailar, dice